¿Cuál habrá el que chacatá con necesidad? Hoy es el momento Cierren sus ojos Apláudelo, apláudelo, apláudelo Derrama tu lágrima delante la presencia del Señor hermano Espíritu Santo, Espíritu Santo Que nazca en tu corazón Ayúdame Señor Vamos, 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 es por gusto Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor Pueden mejorar tu voz, pídele ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Allá atrás vamos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Vamos con el saxo En la casa de mi padre Tallao mil Tallao mil Con toda la guánima Tallao mil Con toda la guánima Hermanos Has llorado Has llorado Delante de la presencia del Señor Ahora llora, 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 llora Llora de felicidad Llora de goz, hermano Derrama tu presencia, Espíritu Santo En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas Allá atrás vamos En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir allá Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir allá Hay presencia de Dios, hermanos En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas Muchas moradas A través de tu lucha De tu enfermedad Vamos Más allá De ver San Señor Más allá Siéntelo Más allá Queremos al Señor Más allá Más allá Más allá Yo te alabaré Más allá, queremos al Señor Más allá, queremos al Señor Más allá, queremos al Señor Más allá Espíritu Santo Siéntalo, siéntalo, siéntalo Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Más por gusto Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá Se mueve aquí, se mueve allá 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 Se canta aquí, se canta 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 allá Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sáname, sáname, sáname Sáname, 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 sáname Envitemos al Espíritu Santo Y santo es, el Espíritu Santo Y santo es, el Espíritu Santo Y santo es, el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Y santo es el Espíritu Santo Y santo es el Espíritu Santo Y juego, 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 queremos más Y juego, 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 queremos más Y juego, 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 queremos más Y más, 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 y más ¡Abre tu corazón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y abre tu corazón Siéntalo mi hermano Siéntalo mi hermana Siéntalo mi hermano Siéntalo mi hermano Abre tu corazón Recibe tu santa Recibe tu santa Recibe tu santa Recibe tu santa Sanidad Jesús está aquí Jesús está aquí Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí, está aquí, llego para sanar, llego para librar, llego para sanar, llego para librar, llego, llego, llego Más, denle la libertad en esta noche, denle la libertad en esta noche Juego, juego, juego queremos más Más, denle la libertad, llego, 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 llego Más, denle la libertad, llego, 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 llego Más, denle la libertad, llego, 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 llego Más, denle la libertad, llego, 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 llego Alistar, 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 alistar Llegó tu sanidad, llegó tu bendición Sanidad, 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 sanidad Sanidad con Jesús, sanidad con Jesús Jesús tiene poder, Jesús tiene poder Jesús tiene poder, Jesús son tus problemas Jesús, semál, semá, semá tu enfermedad Jesús, semál, semá, semá tu dolor Seba, seba, seba Seba, seba, seba Seba, 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 seba Seba, 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 seba sin problema Todas mujeres y toda diserción Todas mujeres y toda diserción Se va, 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 se va Créalo por mí, créalo por mí, créalo por mí, créalo por mí Llegó, 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 llegó Jesús Llegó, 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 llegó Jesús Llegó, 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 llegó Jesús Llegó, 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 llegó Llegó, llegó, llegó Un poco más Adora, 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 adora el señor Áblale, ábre, 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 ábre con el sueño de la vida Ábre, 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 ábre sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo Dile, 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 dile con todo tu corazón Más y más y más Juego, juego, juego Quema, quema, quema Sople del Espíritu Santo Sople del Espíritu Santo Derrama tu presencia Derrama tu presencia Derrama tu presencia Derrama guanimal Derrama guanimal Derrama guanimal Survivor Viene, 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 viene No la dudes, no la dudes, viene, viene, viene Jesús está en ese pueblo, Jesús está caminando Vamos, 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 no pierdas tu bendición, abrázalo Acaricia, acaricia, no sueltes tu bendición No sueltas tu bendición, no sueltas tu bendición Acarícialo, álvalo ¿Qué está pasando? Viene, 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 un poco más, un poco más, un poco más No la sueltes, acarícialo, abrázalo Pelea por tu bendición, cuánto has anhelado de gozar delante de la presencia del Maestro Sopla del Espíritu Santo, está derramando Hay hijos míos, están peleando, dice el Señor Llegó tu hora, mijo, dice el Señor Solo levanta tus manos, clame a mí, dice el Señor Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más No tengas miedo No tengas miedo Ustedes no han recibido un espíritu de miedo, dice el Señor No han recibido un espíritu de cobardía, dice el Señor Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Un poco más Jesús está pasando por aquí Oiga Si así te sientes Si así te sientes Ya no tienes remedio Te sientes débiles Hoy es el momento, clama papá Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Oiga Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti Y para mí Mientras tú sientes la presencia del Señor Vamos a terminar con esa alabanza Un poderoso Dios Servimos Ángeles le canta Ángeles le adora Si los ángeles le alaban y adoran Ahora tú también puedes adorar No tengas miedo de pelear por tu bendición Has recibido humillaciones Sigamos adelante hermanos Venga lo que venga Pasa lo que pasa Pero sigamos adelante Las cosas del Señor hermanos A un poderoso Dios Servimos Lo que nos demora Ag了 Ángeles le desde campo Ángeles se cantan Cielo y tierra adoran Tu poderoso Dios servimos Oiga, si los ángeles te cantan Yo también te cantaré Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Siempre la presencia de mis hermanos Busca al Señor mientras caiga tiempo hermano Busca a papá mientras caiga tiempo hermano Si los ángeles te cantan Yo también te cantaré Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Muchas gracias Muchas gracias Señor Derrama tu bendición sobre ese misterio Derrama tu presencia Señor Muchas gracias Padre Muchas gracias Padre Diga a quien Señor que te está pidiendo salida Diga a quien Señor que te está pidiendo algo Dígalo Arranque su mejor aplauso Aplauso, 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 aplauso Al Espíritu Santo hermano Dios ha sido bueno con nosotros hermanos Dios es bueno con nosotros Así que sigamos adorando a Dios Mientras hay vida mis queridos hermanos Mientras hay vida mis queridos hermanos Otro fuerte aplauso a la Reina del Cielo Que se llama Mamá María mis queridos hermanos Hermano Juan Hermano Edwin que el Señor les bendiga Verdad mis alabanza Sigamos adelante Muchas gracias por la invitación Hasta una próxima oportunidad Gracias 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 Gracias